La civilización occidental también es Dostoyevsky, también es Chikovsky, evidentemente, parece que no son marciales. Pero no es Putin, pero no es Putin. Bien, no, pero Rusia es Europa y es civilización occidental, es la tercera Roma seguramente, y esto nos llevaría a otras cuestiones. ¿Pero la Roma de Nerón o cuál Roma? No, cuando hablo de Roma es el espejo en el que hay que mirarse, es la creadora de la civilización, la receptora y la que cuida la civilización occidental, y seguramente en Rusia hay más defensa de la cultura occidental de lo que hay, desde luego, en Nueva York. Pero, sea como fuere, estás hablando de crímenes de guerra, estás describiendo unos crímenes de guerra que son producto directo de unas narrativas propagandísticas que he vivido de primera línea en Siria, que no había nada de eso. Cuando uno va allí, lo ve, habla con la gente, se encuentran que no hay nada de eso, y son descripciones de esas narrativas de crímenes de guerra de manual propagandístico. Reciprocidad, decía Juan Solache, no es verdad. El Tratado de Washington de 1945 es en el caso de que se ha atacado un miembro de la OTAN, no es el caso que estamos analizando, no existiría esa reciprocidad, no es cierto. Todo lo que sucedió en aquellos años en Ucrania fue lo que se ha venido a conocer como la revolución de colores. Fue la plasmación de ese libro de Gene Sharp, miembro que alimenta todas esas narrativas propagandísticas pro-norteamericanas, en un libro muy sencillo que es de la dictadura de la democracia. Está publicado y está accesible para todo el mundo. España no tiene nada que cubrir estratégico allí. Vamos a ver, todo el mundo sabemos que la OTAN no cubre Ceuta y Melilla, que es precisamente por donde tenemos el peligro y a veces inminente y muy cercano y no lo tenemos de que Putin vaya a atacar el ferrol o barbastro. La cuestión es la defensa de Ceuta y Melilla. Y eso no se cubre, y no se cubre porque reitero, porque no hay política exterior ni se quiere tener. Pablo Vidal. Pablo Vidal. Pablo Vidal.